No les vale que las soluciones lleguen dentro de uno o dos meses, dicen que es urgente solventar los problemas que hay en el centro de menores Zambrana. Los educadores han vuelto a concentrarse hoy por esta situación y volverán a hacerlo el día 19. También paran durante la mañana y durante la tarde los trabajadores de Intrum por el ERE planteado a nivel nacional. Volverán a hacerlo el lunes con manifestación incluida. Presionan así durante el periodo de negociación que finaliza el día 21. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y más reivindicaciones laborales, comisiones obreras, denuncia que Valladolid es la provincia de Castilla y León con las peores condiciones en hostelería. Por eso piden la reapertura de la mesa de negociación. Que con el salario mínimo interprofesional no se puede trabajar en la hostelería y queremos subirlo. Ese es el mensaje. No que las tablas estén por debajo. Ni que cobre lo mismo un camarero que un ayudante. Tiene que haber esa diferenciación. Antes de que acabe el año habrá estaciones de Vicky, Enzaratán, La Cisterniga y Santovenia. Estos dos últimos municipios han firmado hoy el convenio en el Ayuntamiento de Valladolid. La próxima temporada el Estadio José Zorrilla lucirá notablemente diferente, Manuel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Eso parece. Hoy, por sorpresa, el club nos lo ha anunciado. El Real Valladolid va a invertir 990.000 euros este verano en unas obras que van a remozar a cambiar la cara del Estadio José Zorrilla. Que va a quedar así, como lo ven, 990.000 euros con cargo a los fondos CVC que se van a llevar a cabo en una obra que comienza este mes de junio y que se extenderá hasta el próximo mes de septiembre. Estamos esperando que nos confirmen cuándo se inicia la ciudad deportiva, cuándo se cierra el foso, pero de un momento nos vamos a tener que conformar con lavarle la cara, que ya es suficiente porque se necesita. Pues en unos minutos nos lo explicas con más detalle. También veremos la previsión meteorológica, Beatriz, cuando llega el calor-calor. Bueno, pues todas las preguntas van teniendo respuesta. Te lo cuento. El calor-calor, bueno, esas temperaturas que van a ir subiendo ligeramente y lo vamos a notar ya será el jueves. A partir de ahí, esas temperaturas van a subir ligeramente porque estamos 6-7 grados por debajo de lo normal para la época. De momento, una situación estable y anticiclónica. Las mínimas también se recuperan de madrugada. Llega la fase final del juicio contra el chiqui que arrancó el 31 de mayo. A las 10 de la mañana estaban citados los abogados y la fiscalía para elaborar el cuestionario que entregarán al jurado popular. Desde el momento en el que reciban dicho cuestionario arranca el plazo de 48 horas que marca la ley para que resuelvan. Eva Elvira. A las 12 de la mañana estaban llamados a comparecer en la audiencia provincial de Valladolid los integrantes del jurado popular. Estaban pendientes de que se les entregue el objeto del veredicto. ¿Será eso en lo que se base la determinación de si es culpable o no culpable el chiqui de los delitos que se le acusan? Además, ellos van a estar durante un periodo que fija la ley de unas 48 horas, incomunicados y custodados por la policía. Luego emitirán un dictamen que debe estar debidamente sustentado y que entregarán al presidente magistrado. Si no hay contradicciones, será él el que a partir de este dictamen emita después la sentencia. Parte de los trabajadores del Zambrana de Valladolid han parado hoy durante una hora a las puertas del centro. No es la primera vez que se manifiestan por sus condiciones laborales. Esta vez exigen medidas urgentes para paliar un problema que, aunque tiene solución a corto plazo, no puede esperar. Son educadores del centro de menores Zambrana de Valladolid. Hoy han vuelto a salir a la calle en señal de protesta por la situación que viven cada día. Ayer se ha desbordado ya la situación, habiendo hasta cuatro ausencias en el turno de mañana que no se han cubierto. Cuatro de un total de 17 personas que cubren ese turno. Nos estamos encontrando con que las ausencias no se cubren por sistema. La solución más próxima no les convence y exigen medidas urgentes. Sabemos que termina la licitación de esta empresa, del Grupo 5, ahora a finales de junio y que ya ha salido una licitación para una nueva empresa. Pero los plazos para la nueva licitación han salido tan ajustados que es muy posible que tengan que prorrogar algún mes. Entonces a nosotros, hasta que cambiemos de empresa y esto se empiece a remontar, se nos antoja todavía muchísimo tiempo. Nos va a gustar saber de dónde van a traer el personal, que van a aumentar, porque si a día de hoy los que estamos no se están cubriendo las plazas, ¿de dónde van a sacar el resto de educadores que se supone que van a implementar? Porque temen por su seguridad y la de los internos. En la historia del centro Zambrana ahora es el momento en el que más gente hay. Si los que están fugados volvieran, la situación sería todavía mucho más grave. Las condiciones dentro, tanto materiales físicas como de personal, pues dejan bastante que desear. Si no tienes personal suficiente para cubrir todos los espacios y tienes muchos internos, puede haber un momento en que tú no puedas ver controlada todos los internos y se forma una pelea entre ellos. No entienden que la consejera de familia no quiera atenderles. Este servicio con lo importante que es dentro de su consejería, la dotación económica que mueve, parece mentira que nos haya dignado a recibirnos. Y por eso volverán a parar el próximo 19 de junio. Y mañana de movilizaciones también en Intrum Valladolid contra los despidos, que ha anunciado la empresa de Contact Center, que pretende prescindir de 166 personas de las 514 que hay en plantilla. Los sindicados han convocado a paros de dos horas. El primero ha tenido lugar esta mañana de 11 a 1 y esta tarde habrá otro paro de dos horas de 6 a 8. Además, los trabajadores se han reunido en una asamblea improvisada en la plaza de la Cebada, una plaza en frente de esta empresa. Aquí han llamado a todos los trabajadores a una huelga de 24 horas el próximo 17 de junio. Y aquí en el centro de Valladolid lo que haremos será una manifestación que empezará en la Consejería de Empleo de Castilla y León y finalizará en las puertas de Intrum, que nos justifiquen esas causas. Nosotros propondremos alternativas, propondremos que el 100% de las salidas sean voluntarias para que, en este caso, esta medida sea lo menos lesiva. Comisiones Obreras denuncia que en apenas un año que lleva en vigor el convenio de hostelería se ha quedado desfasado. Por eso van a pedir que se abra una nueva mesa de negociación para plantear una actualización de las tablas salariales. Dicen que no se trata de negociar un nuevo convenio, sino de modificar cuestiones que, según ellos, no contemplan la realidad actual. Se refieren sobre todo al encarecimiento de los precios y del nivel de vida que ha hecho que los sueldos acordados en el actual convenio lleguen a estar por debajo, en algunos casos, del salario mínimo interprofesional. Vamos a solicitar a la patronal la apertura de la mesa de negociación, intentar volver otra vez a renegociar o a incrementar los salarios, ponerlos de una manera razonable, que puedan cobrar y que sea un sector atractivo para la gente, porque entendemos que actualmente es imposible que la gente pueda meterse en la hostelería. Incrementar las tablas salariales y la propuesta que le vamos a llevar es también generar una tercera paga extraordinaria. El escritor vallisoletano César Pérez Cellida es el premio Conde Ansure 2024 Galardón que entrega la Asociación de Hostelería de Valladolid. En la gala de ayer también se entregaron los premios del concurso provincial de pinchos. El restaurante Japan preside el podio. Coxmo, así se llama, el pincho que ha vuelto a llevar al éxito al restaurante japonés ubicado en la calle Pasión de la capital. También ha conseguido el premio al mejor pincho postre de esta edición. Esta mañana hemos estado con su creador para conocer sus secretos. Esta etapa ganadora lleva más de seis meses gestándose. Cuando te vas a un bar te tomas el pincho de Japán o pincho de los zagales, lo que quieras, y va acompañado de una copa de cerveza o de vino o de lo que sea. Plasmarlo, esa imagen, en un pincho. La idea surge de la unión de la tradición oriental y castellana magistralmente fundida en un bocado. Pues este es el pincho antes de meternos al aceite para freírlo. Lo que lleva es una masa, que es el almidón de conyac y ñamen. Lo mezclamos y formamos como una masa de harina. Y aquí dentro lleva lo que es un guiso de lechazo, vamos. Lo que queremos hacer es un pincho de fritura, pero que no sea una fritura normal, como una croqueta. Queremos algo más especial. Como verás que la masa como que se ha sufrado un poquito y esto se queda súper crujiente. Y esto va ahí. Luego sería coger el caldo. Este homenaje al conde Ansúrez ha conseguido el pincho de oro del concurso provincial de pinchos y le ha dado a Giale el paso directo al concurso nacional. Expectación en Valladolid porque se graba uno de los capítulos de Masterchef Celebrity, el programa de radio y televisión española. La Plaza Mayor está tomada por el set de rodaje que también afecta a la zona de Portugalete. Los vecinos de Girón, Huerta del Rey y Villa del Prado tampoco podrán disfrutar este verano de la piscina de Ríosol. La obra está al 60% y no se tiene partida presupuestaria. El Grupo Municipal Socialista habla de falta de voluntad política y el alcalde de prioridades. Este año la piscina de Ríosol tampoco abrirá sus puertas. Los vecinos ya estamos hasta las narices. En 2022 el anterior equipo de gobierno inició la reforma. Problemas con la empresa constructora motivaron que quedarán paralizadas. Como hubo el cambio de gobierno, el equipo actual se encontró con esta situación y ya en agosto del año pasado la concejala declaró que había que rescindir el contrato. Ha pasado casi un año desde entonces y no han rescindido el contrato. ¿Por qué? Porque no tienen voluntad de retomar estas obras. ¿Ustedes saben que nosotros acometíamos el modificado de la piscina de Ríosol con cargo a los 11 millones que el señor Puente nos ha negado? Desde el Grupo Municipal Socialista lo tienen claro. Escasa o nula voluntad política que tiene el equipo de gobierno del señor Carnero de resolver problemas que son reales. El reacondicionamiento de estas instalaciones cuesta 822.000 euros que es prácticamente la misma cantidad que va a costar desplazar el carril bici en Isabel la Católica. El Ayuntamiento de Valladolid tiene un orden de prioridades y en relación a esas prioridades tenía precisamente una serie de proyectos que encajaba con 11 millones que en este momento están trabados en las arcas municipales. La obra está al 60% de su ejecución por lo que el coste de su finalización sería de algo más de 300.000 euros. No es cuestión de un montante económico grande. Los socialistas dudan de que abra sus puertas esta legislatura. El equipo de gobierno recuerda que es un proyecto heredado y que espera este listo para el próximo verano. Continúa la polémica por la exposición que se iba a ver en el Museo de la Ciencia sobre Transición Energética. La empresa Rede y a la responsable de la muestra ha mandado este comunicado en el que sigue insistiendo en que no había fallo técnico. Aseguran que las condiciones eran las adecuadas y que así lo acreditó también la empresa instaladora. Desde el Ayuntamiento de Valladolid, sin embargo, dicen que fue esta la que no pudo proceder a la instalación por fallos técnicos. Desde el Grupo Municipal Socialista acusan al equipo de gobierno de mentir. La empresa promotora tiene que saber que, según la comprobación por parte de la concejalía competente en esta materia, en relación a la empresa instaladora de la exposición, había una serie de deficiencias técnicas que se vieron in situ. Una vez que esté todo acondicionado, se procederá, como le digo, a poner en marcha dicha exposición. El gobierno municipal no ha puesto sobre la mesa ninguna prueba que desmienta la acusación que hace la empresa. Por tanto, por eso decimos que miente. Y si no miente, que saque las pruebas y que el Ayuntamiento tome algún tipo de medida contra la empresa por haberla difamado. El sistema de bicicleta pública de Vicky sigue con su apuesta de dar servicio a los municipios de Lalfoz. Esta mañana, el Ayuntamiento de Valladolid ha firmado el protocolo de colaboración con los alcaldes de La Cisterniga y de Santo Venia de Pisuerga. Así, Vicky dará servicio a más de 13.000 vecinos de estos pueblos. Ambas localidades se encuentran dentro del ámbito de los 5 kilómetros y 20 minutos de trayecto para llegar a la capital. Con Zaratán ya se firmó la colaboración en septiembre del año pasado. Cada uno de estos tres municipios contará con 22 bicicletas, todas ellas eléctricas y repartidas en dos estaciones Vicky. Esperan que esté todo listo antes de que finalice el año, aunque todavía queda ultimar detalles en las infraestructuras ciclistas de todas estas localidades. El Ayuntamiento de Zaratán está, y por eso se ha retrasado precisamente, está analizando una zona que tiene que adecuar como carril bici que transcurre por una acera. En Santo Venia está terminado, lo que no está es inaugurado, de hecho ya se está utilizando. Respecto al municipio de Las Cisterniga, hay un pequeño tramo, escasamente 400 metros que falta el carril. Y en el tema que pertenece al Ayuntamiento de Valladolid, estamos ya tratándole con él, porque el carril, como sabéis, está hecho en el polígono. Y bueno, están pendientes de modificarle un poco para que no crucen una rotonda. No tenemos más tiempo, unos segundos de publicidad y llega la información deportiva. ¡Gracias! ¡Gracias!